... Presidente, consejeros y mutados, indicar que para efectos del registro de la asistencia se encuentran todos presentes en la siguiente modalidad. Don Freddy está presente en sala plenaria, Don Sergio Aceriella en las mismas condiciones, Don Luis Carvajal se encuentra en forma telemática, Don Abraham Díaz presente en la sala, la consejera Claudia Hernández presente en la sala, la consejera Solán Jiménez presente en la sala, Don Eduardo Mamani en forma telemática, Don Carlos Mancilla en forma telemática, Don Luis Mía en forma telemática, consejera Camila Navarro en forma telemática, Don Iván Pérez presente en sala plenaria, Don Germán Quiroz presente en sala plenaria, la consejera Daniela Solari presente en sala plenaria, la consejera Rosita Torres con las, como es de conocimiento estaba gozando, digamos, de una situación médica respaldada a través de certificado para dicho fin. Más la presencia del gobernador regional y presidente del consejo. Presidente, dada la cuenta se encuentra presente el cuero necesario para... Muy bien, muchas gracias secretario ejecutivo. Siendo las 15 con 18 minutos, damos inicio a la tercera sesión extraordinaria en el consejo regional de Tarapacá. Muy buenas tardes a todos y a todas, al equipo de la policía de investigaciones que se encuentra presente, a nuestro equipo también del gobierno regional, convocados con dos puntos de la tabla, consejeras, consejeros, a quienes también están conectados de modalidad de Zoom. Don Iván me había pedido un alcance... Por supuesto. No, es que lo que pasa es que encuentro impresentable que a esta altura, que ya retomamos la normalidad y ya se acabó la pandemia en nuestro país. El 24 de marzo del 2022 nosotros tomamos un acuerdo de retomar la presenciabilidad de los consejeros regionales. Yo he estado trabajando acá de la mañana, yo me quedé, ni siquiera he ido a almorzar, ni siquiera he ido a almorzar y me quedé al pleno cuando perfectamente podía haberme conectado desde la casa. Pero acá hay una responsabilidad. No puedo permitir que un colega esté conectado y esté comiendo en presencia de todos los invitados. Entonces, yo creo de que acá ya se acabó la era del Zoom y los que estamos, ellos están justificados y se sabe. La ley se los permite. Entonces, entremos a ordenar el consejo regional porque si no, todos vamos a empezar a trabajar desordenadamente. Entonces, presidente, yo le pediría y le pediría al secretario ejecutivo también que ordenara esto porque esto no sucedía anteriormente. No sucedía anteriormente. Y a mí me da mucha vergüenza porque eso se está viendo, se está grabando y me da mucha vergüenza que después vamos a tener que salir dando explicaciones en los medios de comunicación que un consejero mientras estaba en el consejo estaba comiendo. Eso nomás, presidente. Muy bien, muchas gracias, secretario ejecutivo. También al presidente del régimen interno. Estos son temas que también les pediría que pudiesen discutir y conversar de manera reservada en el órgano colegiado también para atender este tipo de inquietudes y también, por qué no, opiniones que son todos, por cierto, muy válidas. Muy bien, muy buenas tardes. Como lo señalaba, convocado para estos efectos y vamos a iniciar inmediatamente con el jefe la edición de Desarrollo Social y Humano, don Rubén Berrío, que le pedimos que nos acompañe porque, como habíamos comprometido, consejeras y consejeros, y precisamente la convocatoria para este pleno extraordinario para dar inicio al proceso del concurso del 8% en materia de seguridad y también de adultos mayores para el próximo lunes 15 de mayo, es que estamos convocados para inicialmente pronunciarnos la aprobación de las bases que ya han venido trabajando, los distintos presidentes de las comisiones, particularmente bases que nos quedaban pendientes, seguridad y de adulto mayor, que para estos efectos le vamos a pedir al jefe de la edición, haga una presentación general para la resolución. Ahí les comento por qué. Así que, sí, le vamos a pedir ahí que no, pero esto es muy breve, como vamos a resolver muy brevemente para pasar al punto de la PDI que después le vamos a explicar también a los consejeros y consejeras el nivel de relevancia que le dimos. ¿Le parece, don Rubén, si hacemos breves comentarios para resolver algo que ya ha sido trabajado largamente por las comisiones de los CORE? Sí, gobernador y presidente del Consejo Regional, muchas gracias por darme la palabra, saludar a las consejeras, consejeros presentes, funcionarios y todos los que se encuentran en sala. Y obviamente a través de la señal de streaming. Consejeras, consejeros, yo solamente ratificar que esta es la continuidad del cumplimiento al manual de procedimientos para la elaboración de bases y aprobación de la base del concurso de FNR 8%, que está aprobado según resolución 60809 del 22 de diciembre del año pasado y que está con tomada de razón de contraloría, por eso hemos sido tan rigurosos con este cumplimiento. Y esto significa que hoy día, luego de un arduo trabajo entre las divisiones de DIBREIN, DI DESO y las unidades de jurídico y auditoría, traemos el resultado del trabajo que realizamos con ustedes en cada una de las comisiones para viabilizar o factibilizar las propuestas que ahí se realizaron. Y en resumen, como decía el presidente del Consejo y Gobernador, en el concurso de adulto mayor, uno de los principales instrumentos que buscábamos era facilitar, al igual que en todos los concursos, la postulación y recordemos que para adulto mayor se exige que tengan 60 años cumplidos y que lo puedan certificar. Entonces eso fue una traba en la postulación del año pasado y hoy, además de permitirles que lo acrediten a través de CEDO de la identidad, que era el único documento autorizado, hoy día se incorporó certificado de nacimiento y otros de similares características, como por ejemplo un pasaporte que indica la fecha de nacimiento podría ser o otro documento de esa naturaleza, para que aquella persona que haya perdido la seguridad o que tenga algún inconveniente tenga otra alternativa. En lo demás se mantiene todo el trabajo de la comisión de adulto mayor, por lo tanto, presidente, no vale la pena incorporarlo. Desde el día de ayer deberían tener cada uno... ¿Certificado de nacimiento? ¿Certificado de nacimiento? ¿Certificado de nacimiento? Y otros, entre esos otros, yo le di como ejemplo el pasaporte, claro, porque puede haber otro que yo no conozca, entonces lo dejamos abierto para, en ese momento que ocurra, poder usar el criterio y la asesoría jurídica para poder determinarlo si vale o sirve. Eso es. En el otro contexto, presidente, en la base de seguridad, teníamos como gravitante el tema de los condominios sociales, ¿verdad? Hasta las bases aprobadas en los condominios sociales no tienes acceso de postulación a ninguno de los concursos, pero leyendo y propiedad, pero quiero leerlo porque son con características específicas. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la ley 21.442, que aprueba la nueva ley de copropiedad inmobiliaria y el criterio contenido en el dictamen 39.438 de 2016 y de la Contralidad General de la República, podrán postular, estamos referidos a los condominios sociales, a las categorías número 2, específicamente al orientador 2.2, que lo vamos a leer y detallar, a la categoría número 3, orientador 3.1, y en la categoría número 5, el orientador 5.2. Dicho eso, detallo el orientador número 2 y el 2.2, dice cámaras de televigilancia y circuito cerrado de televigilancia residencial, y el 2.2 hace específicamente a cámaras destinadas a vigilar espacios públicos o comunitarios. O sea, podrían postular a eso específicamente. En el 3.1 que detallábamos, categoría iluminación peatonal, podrían postular a actividades destinadas al mejoramiento de la iluminación peatonal en espacios públicos o comunitarios. Y por último, en la categoría 5, que decíamos 5.2, protección civil, podrían postular a actividades que apunten al fomento del autocuidado a través de planes de emergencia en espacios comunitarios, que incluyan compras de extintores y otros de iluminación de emergencia. La inversión o compra debe estar relacionada, obviamente, con la actividad que se desea desarrollar, al igual que todas las postulaciones. Y por último, en seguridad, Presidente, una propuesta que no pudo ser, digamos, concretada en estas bases, era la intervención y recuperación de espacios públicos de manera como una obra de menor, una infraestructura de obra menor, digamos. Luego de un amplio debate y lectura de instrumentos, no se financiará la construcción de muros de contención. No se puede financiar, solamente lo dejamos en términos generales, con operativos de aseo y limpieza, pintura, entre otros. No se financiará la construcción de muros, contención, ampliación de infraestructura existente, porque tenemos una, digamos, podríamos decir un pre-pronunciamiento del organismo rector, al cual se está oficializando, el compromiso cese, vamos a tener el pronunciamiento de Contraloría General de la República, que es el motivo de hoy día porque no nos permite incorporar. Si Contraloría se pronunciara positivamente, lo podríamos hacer para el próximo año, pero hoy día no se puede. Eso es. No sé si hay alguna duda, Presidente, Gobernador. Sí, muy bien, muchas gracias. Hay que detallar también algo importante, que esto se ha venido trabajando largamente en las comisiones, seguramente la gente que debe estar en la transmisión o las personas que nos acompañan ahora no deben entender mucho, pero esta es la parte final de un proceso largo que han hecho el Consejo Regional para el lanzamiento de los fondos concursables. Don Iván. No, yo, en breve, porque esto se estuvo trabajando en comisiones, pero yo quiero que quede en el asta la situación de que a mí me llama y nuevamente me suena, porque nos ha venido sucediendo en los consejos anteriores, del asunto de las empresas que participan en cuanto a seguridad. Nosotros en el consejo anterior, y ustedes son testigos de eso, de que nos encontramos con que no entregaban totalmente la implementación, no se le entregaba el botón de pánico a los vecinos. Había una serie de cosas, entonces no vaya a ser cosa de que esas mismas empresas empiecen a trabajar con los dirigentes y a levantar, digamos... Entonces, en eso tengamos harto cuidado. Yo sé y confío en el trabajo que tiene el equipo de mi ex colega Boven, un excelente equipo, y sé de que vamos a lograr eso que no lo pudimos hacer anteriormente. El tener, digamos, el seguimiento de cada uno de los proyectos, especialmente lo de seguridad, que es tan sensible para la comunidad. Eso no más, presidente. Muy bien. ¿Te repararon una omisión? Sí, para el efecto de que quede en acta. El procedimiento obliga a que estén presentes justamente funcionarios y representantes de Iprein, que están, de auditoría que están presentes, y de jurídicos que están presentes, y obviamente los funcionarios titulares y gestores de estos fondos, como Estana Roja y Mauricio Dávalo, que también están presentes para cualquier duda adicional. Muy bien. Muchas gracias. No sé si la presidenta de la Comisión de Adultos Mayor, particularmente Claudia, quiera comentar algo respecto a la minuta o algún trabajo, pero ya contextualizamos el importante trabajo que se ha realizado en su comisión y también en la Comisión de Seguridad que lidera don Sergio. Sergio, no sé si alguno de los presidentes desea algún comentario o opinión, sino para llevarlo a ratificación. ¿Vamos a aprobar por separado o ambas juntas? Podemos votar por separado, pero si es que hay alguna, no hay ningún inconveniente, podemos votar la junta. ¿Don Sergio? Sí, efectivamente se conversó también con respecto al tema de las empresas que van a participar o que participarían en estos temas, porque además está incluida una capacitación a los pobladores con respecto a cómo hacer el uso de las cámaras, cosa que nos había dado en otros años y esto lo incorporamos ahora y va a ser mucho más positivo y más directo. Eso es lo que me parece. Muy bien. Muchas gracias. ¿Le parece si no hay alguna otra consulta aquí en la sala y si es que tampoco en la plataforma hay algún consejero que estuviese haciendo alguna consulta? No sé si lo puedes visualizar tú, Williams. ¿No? Si no han indicado entonces alguna inquietud. ¿Les parece consejero y consejeras si llevamos a votación? ¿Están de acuerdo? Presidente. Sí. Yo solo una votación. Sí. Yo lamento que obviamente el tema, sobre todo en la parte de seguridad, no se haya podido ver el tema de, no era infraestructura, sino que mejorar algunas condiciones de seguridad de ciertos espacios públicos. Ya, siendo que eso se tomó también de algunas bases de seguridad ciudadana del gobierno regional de Antofagasta, que sí estaban también con toma de razón de contraloría. ¿Y en ese sentido por qué? Porque tenemos muchas solicitudes de juntas de vecinos que les entran a robar y era más que nada colocar especies de puertas que fuesen blindadas o, en este caso, algunos barrotes en algunas ventanas. Eran cosas simples. No le llamamos infraestructura a un mejoramiento o una condición de seguridad mayor. Yo solamente lo lamento, espero que de aquí al próximo año se pueda hacer tal como también se puede hacer el tema de los cierre-pasajes, porque creo que esas son las demandas de la ciudadanía. Entonces, hay veces cuando vamos mucho más atrás de lo que está pasando, sobre todo con la delincuencia, llegamos tarde. Y después reclamamos por qué llegamos tarde y llegamos tarde y acá teníamos hartos millones de pesos para poder ayudar a ciertas infraestructuras públicas y también algunos pasajes que reúnen las condiciones de la ley para poder ayudarlo y que no tienen las lucas para poder construir este cierre de pasajes. Yo lamento que eso, porque en otras regiones sí se está haciendo y que acá no se haya podido hacer por un tema de lo que me dicen de contraloría, pero dejarlo ahí en boga porque yo creo que no podemos ir mucho más atrás y siempre vamos diez veces más atrás o cien pasos más atrás que los delincuentes. Y eso es lo que me da un poco de lata, pero efectivamente cuando se nombró acá en la comisión era porque ya había un pronunciamiento y unas bases aprobadas por contraloría en la región de Antofagasta. Por eso, presidente, lo vuelvo a decir. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, consejera. De todas maneras, consejero. No, valoro el trabajo realizado y la discusión que se dio con respecto a una solicitud que yo había levantado. Esto de ampliar los proyectos de adultos mayores en la parte donde ellos viajan, que fuera para extranjeros. Pero se restringió en una discusión que valoro, pero no puedo dejar de decirlo porque los adultos mayores de verdad no quedaron conformes con la respuesta. Pero yo quiero redundar porque así me lo solicitaron, que en un próximo concurso lo vuelvan a evaluar. Eso. Bien. Muchas gracias. Perfecto. Bien, bien. Bueno, como lo indicaba la consejera y también el consejero, por lo tanto, nosotros lo que sí tenemos que indicar a la comunidad es que sí podemos hacer cierres de pasajes o ese trabajo o también viajantes nacionales. Lo que no podemos hacer es en este concurso, en este fondo. Por lo tanto, lo que hay que lograr es que las instituciones de esta región, municipios y servicios públicos, nos ingresen los proyectos de servicios para poder prestar el apoyo, como bien lo decía la consejera Daniela, con proyectos de cierre de pasajes u otras obras. Y también lo dice el consejero, si es que nos ingresan algunos programas de algunas actividades con clubes, organizaciones de adulto mayor, también se puede hacer. Hay que instalar esto en la comunidad porque lo que no podemos hacer es en este fondo, en este concurso y en estas condiciones. Bien. Secretario Ejecutivo, ¿le parece si llevamos a votación? ¿Hay algún inconveniente en que votemos en conjunto ambas bases? ¿No? Perfecto. Secretario Ejecutivo, ¿le parece si llevamos entonces la aprobación de las bases del 8% FNR 2023 adulto mayor y seguridad ciudadana? Gracias, Presidente. Don Freddy Araneda. Aprovo. Don Sergio Acerilla. Aprovo. Don Luis Carvajal. Aprovo. Don Abraham Díaz. Aprovo. Consejera Claudia Hernández. Aprovo. Consejera Solán Jiménez. Aprovo. Aprovo, Secretario. Don Eduardo Mamani. Aprovo. Aprovo. Don Carlos Mancilla. Aprovo. Don Luis Milla. Aprovo, Secretario. Aprovo. Consejera Camila Navarro. Aprovo, Secretario Ejecutivo. Don Iván Pérez. Yo apruebo los dos concursos, pero espero que el próximo año levantemos el porcentaje en beneficio al adulto mayor. Eso quiero dejarlo reflejado porque ellos lo necesitan y es prioridad. Don Germán Quirós. Aprovo. Aprovo. Consejera Daniela Solari. Aprovo, Secretario. Aprovo, Secretario. Don José Miguel Carvajal. Aprovo, Secretario Ejecutivo. Cerrado la votación, aprobación por unanimidad de las dos bases puestas en conocimiento y resolución, adulto mayor y seguridad ciudadana para todos los fines pertinentes y administrativos presentes. Bien. Muchas gracias, Secretario Ejecutivo. Muchas gracias al cuerpo colegiado. Presidente. Consejero. Quiero mencionar que lo que ha dicho el consejero Iván Pérez no es tan cierto de que esté como menoscabando al concurso de adulto mayor porque el adulto mayor puede postular a los demás fondos concursables, puede hacerlo al social, deporte, medio ambiente, seguridad ciudadana, solo que el fondo para adulto mayor es exclusivo para ellos. Por lo tanto, no es cierto de que se esté restando dinero al adulto mayor, por el contrario, se le está asegurando un monto para ellos en las bases del adulto mayor, pero pueden postular a todos los otros fondos. Breve, por favor, para que no se... Breve. Tengo que dejar claro acá en esta sesión, en este pleno, de que el consejo quiso eliminar el fondo del adulto mayor con ese mismo pronunciamiento que está haciendo el colega de que tenían posibilidad de participar en los otros fondos y nosotros dimos la pelea acá en el consejo para que se mantuviera. Así que, si yo estoy pidiendo que el próximo año se aumente es porque es dirigido al adulto mayor y los adultos mayores tienen muchas necesidades. Bien, consejero. Bien, bien, bien. Yo quiero solo indicarles que el jefe de la división me acaba de indicar que les va a entregar o les va a enviar también a quienes no están presentes en este momento una programación para los talleres de difusión donde efectivamente se va a poder profundizar respecto a los beneficios, los recursos que están disponibles para que toda la región pueda tener disposición. Así que ahí le están entregando los muchachos de la DSO el apoyo y la programación. Bien. Cumplieron, me dice el jefe de división, como se había comprometido. Bien, consejeros. Consejera, le agradecemos al equipo DSO y ahora vamos a iniciar en el segundo punto de manera extraordinaria y quiero también en ello indicarles que quiero invitar a la mesa, por supuesto, que pueda invitar a la mesa al prefecto que nos pueda acompañar de la Policía de Investigaciones para este punto excepcional que hemos ingresado a la tabla el día de hoy. Y por cierto, a quienes quieran que lo acompañen respecto a algún apoyo técnico, perfecto, que pueda necesitar. Vamos a esperar que se instale el... ¿Cuál es la PPT? ¿Cuál es? Esa. 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 Gracias. Presidente, consejero, para la tranquilidad de todos, la presentación no reviste ninguna información sensible o que pueda perjudicar el resultado final. El objetivo definido en el proyecto. Por lo tanto, considérese que es información que tiene esa característica de ser pública. Por lo tanto, no vamos a tener esa dificultad. Muy bien. Muchas gracias, Secretario Ejecutivo. Bueno, la bienvenida como ya la habíamos hecho en la sesión de manera extraordinaria. Hemos incorporado, consejeras y consejeras, la solicitud de la rebaja presupuestaria del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, del programa 02, del programa de inversión, para poder entregar estos recursos a la Policía de Investigaciones de Chile a través de una iniciativa que nos han presentado, que es el proyecto de fortalecimiento para el combate contra el crimen organizado en la macrozona norte, región de Tarapacá. Y debido a la importancia que este propio Consejo Regional ha generado, apenas tuvimos la posibilidad de poder contar con este proyecto, el compromiso era hacerlo de manera de carácter urgente. Y es precisamente por ello que les debo pedir disculpas al Consejo Regional, pero en mis facultades incorporé este punto en la tabla de manera urgente para que pudiésemos revisarlo en estos momentos. Y para ello, le voy a dar la palabra al prefecto, quien nos pueda indicar, en términos, como ya lo decía Williams, información que puede ser perfectamente manejada de carácter público, la necesidad de esta inversión para la Policía de Investigaciones de la región. Perfecto. Muy buenas tardes y bienvenido a la sesión. Presidente, estimados consejeros, estimadas consejeras. En primer lugar, bueno, presentarme. Yo soy el prefecto inspector Cristian Lobos, soy el jefe de la región policial de Tarapacá. Agradezco desde ya la predisposición y la urgencia que se le ha dado a esta presentación, a este requerimiento, a esta necesidad, por cierto, muy importante y también muy urgente que tenemos hoy día y que es el motivo de la exposición que se va a hacer también muy brevemente. Pero voy a, para no extenderme demasiado, voy a darle la palabra al subcomisario Fabián Escobar, quien va a hacer el detalle de la presentación de este requerimiento y esta solicitud, señor Presidente. Bien, muchas gracias. ¿Subprefecto? Buenas tardes, yo soy el jefe de la prefectura antinarcótico contra el crimen organizado de la macrozona norte, subprefecto Marcelo Atala. Nosotros tenemos como policía de investigaciones un rol importante en lo que es la seguridad pública y en lo que se refiere a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en general. Hoy día, como ejemplo, desbaratamos una estructura criminal conocida como la mafia del norte, donde incautamos alrededor de, y esto se lo doy como primicia porque tiene que ver con la incautación importante de drogas, alrededor de 150 kilos de carnavizativa, armas de fuego que tenían estos sujetos en su poder, y lo más importante que es, de alguna manera, se están concadenando antecedentes que tienen que ver con delitos de homicidio y secuestro que se han generado tanto en la zona como en la región metropolitana. Esto afianza que nuestras lógicas de acción tienen que ver con un compartimentaje de trabajo entre distintas unidades como la brigada de homicidio, la brigada antinarcótico, las unidades de crimen organizado, la brigada de investigación policial especial, todos estos equipos en general responden a operaciones que tienen que ver con nuestra tarea fundamental que es mantener la tranquilidad pública. Un concepto tan complejo y tan difícil de mantener, pero que en definitiva, trabajos como el día de hoy, nosotros aportamos con 200 detectives que vivían aglutinados de Arica a Copiapó, los trajimos para acá, hicimos una intervención masiva en el sector de la mula, en el sector de Indura que se conoce, y además en el sector de Laguna Verde, tanto en el Tospicio como en Iquique. Y como les digo, tenemos un excelente resultado que mañana se va a dar a conocer más en detalle, hoy día se dio a conocer preliminarmente. Esos resultados no son fruto de la casualidad, son resultados de un trabajo perseverante, investigativo, pero que hoy día se nos ha complejizado desde el momento que como policía de investigaciones, el cuartel donde nosotros estábamos asentados con sede acá en alto auspicio, se está hundiendo. O sea, derechamente, cuando enfrentamos una situación como esa, y yo la verdad que estoy formado para ser detective y no ni arquitecto ni presentador de proyectos, es sumamente complejo enfrentar, estar concentrado en la problemática que tiene que ver con el crimen organizado, y tener que enfrentar también una situación de solucionar un tema que nos tiene a nosotros muy complicado, estamos asinados en el edificio de Pedro Prado, ya no cabe nada más en el edificio de Pedro Prado, ni los detenidos, y eso es una complejidad que a nosotros es difícil enfrentar, y es compleja de abordar. Y por eso hemos requerido de una manera especial para que vuestro consejo regional, y se lo expongo muy respetuosamente, nos pueda apoyar como Policía de Investigaciones de Chile, en este complejo momento que estamos viviendo en algo tan básico como el techo que nos cobija para realizar nuestras tareas dignamente. Así que en ese contexto, nuestro colega que ha venido desde Santiago exclusivamente para hacerle una presentación muy breve de dos o tres minutos, él le va a dar un contexto estadístico, numérico, de nuestra tarea. Pero principalmente les quería manifestar esta, dijéramos, sensación que sentimos como detectives, porque nosotros estamos cumpliendo nuestra tarea, nosotros nuestro asiento está acá en Iquique, por algo, tiene que ver con un sentido bastante estratégico, es como un punto intermedio entre lo que es Arica y Copiapó, nuestro trabajo contra el crimen organizado. Pero si no podemos tener una base acá, vamos a tener que ver la posibilidad de buscar una base en otro lado y eso nos complejiza, porque acá en Iquique no hay muchas soluciones para el tema de instalarnos. Somos una unidad sensitiva, somos una unidad donde estamos abordando temas muy complejos, están involucradas organizaciones y estructuras internacionales, y de lo cual para hacer nuestro trabajo bien necesitamos un lugar tranquilo, apropiado, para desenvolvernos en nuestras tareas. Así que voy a pasar a nuestro colega, Fabián Castillo, Fabián Escobar, para que pueda hacer una presentación breve. Muchas gracias. Con su permiso, señor Jefe, señor Presidente, señor Consejero, le quisiera comentar un poco nuestra situación como área, como bien dice el señor Atala, estamos en una situación muy sensible. Nuestra situación actual hoy en día en la Policía de Investigaciones corresponde al total de procedimientos, si nos acompaña con la presentación, le agradezco, muchas gracias. Nuestra realidad hoy día como Policía de Investigaciones contamos con el año 2022 5.261 procedimientos realizados en el área antinarcótico, de los cuales corresponde a 920 por el delito de tráfico de drogas y por microtráfico en 1941. El total de detenidos que nosotros obtuvimos a través de estos procedimientos antinarcóticos y contra el crimen organizado fueron de 4.424 y lo que eran relacionados con tráfico de drogas fueron 1.857 y relacionados a microtráfico fueron 2.366. Solamente 191 fueron por otros delitos. Respecto a nuestras principales incautaciones, nosotros agrupamos fuerte en tres principales drogas, donde el año 2022 se incautaron 28 toneladas en estas tres principales drogas, siendo castelizadas por cannabis sativa procesada, donde hubieron 19 toneladas, como bien lo decía nuestro señor Atala, que es un fuerte dentro de nuestras estructuras criminales, pero también tenemos el tema del proyecto de cocaína, donde fueron incautadas 3 toneladas, 228 kilos, y también cocaína base, donde fueron incautadas 5 toneladas, 372 kilos. También tenemos grandes incautaciones que se refieren con las plantas de cannabis sativa, distintos programas e implementamiento de planes que se realizan para ver los cultivos en zonas de difícil acceso, que fueron 1.147.568 unidades de plantas, señor consejero. En este sentido, cuando vemos la realidad territorial respecto a la región de Trabacá, primero nos debemos enfocar como policía de investigaciones, que tenemos nuestra prefectura, que lidera en este caso nuestro jefe, su prefecto Atala, que es la prefectura antinarcótico contra el crimen organizado norte, donde cuenta en su totalidad con todos los funcionarios que prestan servicio de 216 funcionarios, contando desde Arica, con sus brigadas antinarcóticos y brigadas de trata de personas y avanzadas correspondientes, Antofagasta, Calama, Copiapó. Y en la zona territorial de la región de Trabacá tenemos la Brienco, que es la brigada antinarcótico contra el crimen organizado de Quique, la brigada de trata de personas, y también tenemos un enlace de conjuntos. Viendo el despliegue territorial que tenemos en esta región y en esta zona, podemos mencionar que en los periodos correspondientes durante el 2020-2021 hemos encontrado un incremento respecto a un 75% en la cantidad de procedimientos relacionados con infracción a la ley de 20.000. También tenemos un incremento del 48% de los detenidos asociados a este mismo tipo de delito, donde, peor aún, hemos visto un incremento en el nivel de incautaciones, llegando a considerar 5 toneladas más respecto del periodo 2021 respecto al 2022, siendo que en el 2022 contábamos con 9 toneladas, 476 kilos. En este mismo sentido, encontramos que también existe un aumento en las incautaciones de armas que son asociadas también a estructuras criminales que han sido intervenidas. Hoy en día, cuando nosotros trabajamos bajo el concepto de investigación de estructuras criminales de estas organizaciones que están siendo investigadas, en el ámbito de las organizaciones hemos visto que respecto a la ley 20.000 hemos intervenido a 36 estructuras que corresponden a las organizaciones, bajo la ley de armas han habido 16. Respecto a las investigaciones asociadas a trata de personas, hemos intervenido 4 organizaciones y por contrabando 1. Respecto también al nivel de bandas de intervenidas a nivel nacional, hemos visto que por la ley 20.000 hemos tenido resultados en intervenciones en 194 bandas, y bajo la ley de armas 16, y bajo el concepto de trata de personas y tráfico de migrantes, 4 bandas. Señores, los fundamentos de nuestro proyecto, señor presidente, señores consejeros, se basa básicamente en poder mejorar las dependencias y poder tener en este sentido mejores unidades dependientes trabajando en la zona bajo la ley de la Pre-Anconor o la Prefectura Antinarcótico y Contra el Crimen Organizado Norte. Considerando que la población flotante migrante en la región ha aumentado y también tenemos una mayor informalidad dentro del ingreso de esta población. Ahora también, por otra parte, tenemos que, como condiciones específicas, queremos mejorar las condiciones de trabajo para el personal dependiente de estas prefecturas, también de las brigadas de trata de personas de la región, de la brigada antinarcótico y contra el crimen organizado, y también del equipo de frontera. Todos con asiento en esta región y en la ciudad de Iquique específicamente. Esto se ve a lo que ya he mencionado, tenemos un problema respecto a fallas estructurales, el cual está en la zona de alto auspicio. También necesitamos mejorar las condiciones de trabajo para todos aquellos que están en la ciudad de Iquique. Entendiendo con ello, y como también se fue mencionado, poder disminuir la superficie ocupada que se encuentra en el cuartel que está en el sector de Pedro Prado. Con esto también queremos llevar a mejor trabajo que tiene que ver con relacionamiento con otras entidades, ya sea con el Ministerio Público, Aduanas, Gendarmería, pero también, como bien mencionaba el señor Natala, poder ver cómo también tener mejor atención a nuestro público, y a nuestras víctimas que están asociadas sobre todo por la brigada de trata de personas. ¿Cómo es nuestra propuesta? El plan de puesta en marcha sería que la ejecución del proyecto considera que en el segundo semestre del periodo 2023, dar inicio a este proyecto, finalizando en el primer semestre del 2025. Las condiciones corresponden a un edificio y un estacionamiento, el cual va a albergar a las unidades ya mencionadas de la Pre-Anconor, también a la brigada de trata de personas, y también personal de la Brigada Antirarcótica y Contra el Crimen Organizado Norte de la ciudad de Iquique. Y nuestro presupuesto presentado corresponde a 13.152 unidades, fomento aproximadamente correspondiendo a 470.670.000 pesos. Esto será financiado a través de distintos convenios que se han estipulado respecto a los convenios pertinentes y relacionados bajo los criterios que se planteen. Eso corresponde a nuestra presentación, si no es de nuestra situación actual, es lo que hemos querido presentar. Muchas gracias, Fabián. Si puedes apagar el micrófono para que no acople. Muchas gracias. No sé si el perfecto quiere agregar algo antes de abrir la consulta a los consejeros. Sí, señor presidente. Solamente insistir en un tema que se ha señalado ya. Esta es una necesidad que surge a raíz de un problema que escapa a nuestras manos, por cierto, es un tema geográfico, es un problema que se origina por un socavón, por deficiencia en el terreno donde se encuentra instalado el cuartel de la policía de investigaciones de alto auspicio, lo que nos obligó a evacuar de manera inmediata también y de emergencia a todo el personal ante un riesgo de derrumbe, sobre todo en una zona como la nuestra en donde sabemos que también existe una alta actividad sísmica y por lo tanto un riesgo permanente y no solamente para nuestros funcionarios, sino que es un riesgo para la ciudadanía a la que atendemos en nuestros cuarteles y por lo tanto era necesario hacerlo de inmediato. Hoy día esa urgencia nos ha obligado a tener a estas tres unidades que se señalaban, más el equipo de frontera y además la brigada de investigación criminal alto auspicio que también funcionaba en ese cuartel, se encuentran hoy día en el cuartel nuestro de Pedro Prado, el que hace mucho rato que ya se encuentra con el límite de personal alcanzado para el cual fue diseñado y dicho de otra forma, el hacinamiento que hoy día existe es bastante extremo y por lo mismo es que hemos presentado este proyecto con la finalidad de poder darle una solución a este problema que vuelvo a reiterar es de carácter urgente. Así que desde ya agradeciendo ahí la disposición de este consejo regional, quedamos también a su disposición por cualquier consulta o cualquier cosa que necesite. Muchas gracias, perfecto. Consejero, consejera, si es que hay alguna consulta. Don Freddy, por favor. Gracias, gobernador. Buenas tardes a todos los invitados de la PDI. El monto parece que eran como 470 millones aproximadamente, ¿cierto? Y esto corresponde a cuatro semestres, es decir, para dos años. Bueno, ¿qué va a pasar después de los dos años de este tema? ¿Ahí se vuelve a evaluar o ya van a tener una respuesta definitiva para el tema de socavones? Esa es una consulta. Bueno, señor consejero, efectivamente ya se está trabajando en un estudio de suelo, en la elaboración, ¿verdad?, de todas las bases necesarias para licitar el estudio de suelo. Se hizo una primera licitación y tuvimos ahí un tema porque no se presentó ninguna empresa para poder realizarlo. Entonces estamos en una segunda etapa, pero estamos trabajando ya en la realización de esos estudios para poder determinar en primer lugar las características, ¿verdad?, del daño, las eventuales soluciones propuestas para eso y en virtud a ello también poder generar las líneas de acción para darle una solución definitiva. Estamos hablando de un cuartel que tiene 10 años desde su entrega, es un cuartel nuevo, que está en muy buenas condiciones, digamos, salvo lo ocurrido ahora. Tiene características bastante especiales, tiene un auditorio que normalmente era facilitado a todas las organizaciones también comunales para cualquier tipo de actividad y por lo tanto nos interesa de todas maneras poder recuperarlo. Así que en ese sentido es esa la idea y es esa la proyección que tenemos para esto y por eso que se está solicitando este tema por este periodo de tiempo. Muchas gracias, prefecto. ¿Consejero? Por supuesto, consejera Solange. Buenas tardes. Quería hacer una consulta. Entiendo que debajo del edificio que tienen actualmente en alto auspicio pasa una falla geográfica. Me gustaría saber si es así o no porque eso lo escuchamos, pero no sé si tan real es eso porque como hay una falla que pasa por, cruza alto auspicio, que llega hasta el vertedero Santa Inés y que también cruza todo lo que es la pampa y debajo del edificio se encuentra esa falla o cerca del edificio. Me gustaría saber si es tan real eso o eso. Si vamos a construir o reconstruir encima de esa falla vamos a tener posteriormente igual problema. Bueno, no le podría responder en estos momentos si es que efectivamente cruza o no cruza una falla por ese mismo lugar, pero sí es fundamentalmente para eso que se van a realizar los estudios de suelo a fin de poder determinar efectivamente si el problema en primera instancia tiene solución o no. Esperamos que sí. Y posteriormente cuáles son las soluciones que se requieren para poder darle la estabilidad necesaria y evitar que se produzcan nuevos problemas en el futuro. Eso. Me gustaría agregar que el tema que nosotros enfrentamos respecto al tema de crimen organizado y su complejidad involucra también tener un edificio adecuado. Yo creo que el edificio que se pretende arrendar es un edificio que transitoriamente no sería satisfactorio para cumplir con nuestra labor. Pero sin embargo, es imprescindible en prospectar un escenario con respecto a tener una instalación y un edificio adecuado para el tema del crimen organizado, ya que esa necesidad tiene que ver con lo que nosotros enfrentamos a futuro. Una de las tareas que nosotros tenemos como prefectura antinarcótico contra el crimen organizado es prospectar escenario. Y el escenario justamente es de resiliencia. Los chilenos somos extraordinariamente resilientes y no queremos que entre la ciudadanía, no quiere que entre el crimen organizado a nuestro país. Pero ese sentimiento y eso tiene que ser apoyado con los recursos, con los medios, para que nosotros podamos seguir haciendo nuestras tareas. Y para hacer esa tarea necesitamos estar con un edificio o una instalación apropiada para confrontar este tipo de delitos. Es sumamente complejo. Yo los dejo a este consejo invitado por si quieren en algún momento ir a nuestro cuartel, ver en las condiciones en que estamos. Y les puedo también comentar cómo nosotros trabajamos, cómo vamos articulando información a nivel nacional. Trabajamos todas las brigadas especializadas que existen en nuestra organización y también nos apoyamos con un trabajo interagencial con otras instituciones. Pero sin embargo, nuestro propósito esencial de investigar los delitos es lo que fortalece finalmente que lo que hicimos hoy día. Ustedes piensen que los sectores de la mola o el sector indura es un asentamiento regular, cierto, que son casitas o estructuras rucos, como le dicen algunos, hechos de lata, hechos de palos, cartón, etcétera, basura con basura también conformados. Y nosotros llegamos precisamente a los lugares donde estaban estos 150 kilos de drogas. Y eso no es azar, eso no es suerte, eso es investigación policial. Eso tiene que ver con procesos investigativos que no son tampoco de ayer, son procesos investigativos que datan de aquí a un año. Y el trabajo de campo y el trabajo con la tecnología involucra, como les digo yo, que los detectives trabajen en un medio idóneo para desarrollar sus funciones. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Don Sergio? Sí. Buenas tardes. La verdad es que desde las primeras reuniones que tuvimos el año 2022 hasta la fecha, y el haber estado quizás en el momento y en el lugar preciso cuando se gesta toda esta problemática en el mes de enero, y las innumerables reuniones que hemos tenido desde la fecha hasta el día de hoy para poder buscar esta solución. Yo me creo muy satisfecho, prefecto, porque al final conseguimos la forma, porque el tema que teníamos justamente era la fórmula de cómo poder hacer las ayudas correspondientes. No es tan fácil, las leyes tienen sus bemoles, y por lo tanto no era llegar y decir, hacemos tal o cual cosa. Fueron bastantes reuniones, al final llegamos a buen término, como lo que estamos haciendo hoy, y no quiero dejar pasar, prefecto, la disposición de todo su equipo, y especialmente de don Franco Olivares, que está ahí, que yo ya creo que sueña conmigo, porque no hemos tenido un contacto bastante arduo con respecto a cómo solucionar este problema y que está llegando a buen fin. Ahora falta la etapa de DIPRES, y esos ya son temas ya menores, porque esos ya están dando, y una vez que salga del Consejo Regional ya viene un trámite más administrativo. Así es que, y también agradecerle a algunos consejeros que me ayudaron con respecto a temas de cómo hacer, especialmente a Daniela, de cómo buscar la fórmula de poder hacer esta transferencia, y finalmente también a nuestro gobernador por la predisposición para poder solucionar este tema, que es bastante agudo, es un tema bastante sensible para la comunidad, y que va a permitir que ustedes puedan tener un lugar de trabajo adecuado, más cómodo, y por el tiempo que a lo mejor sea necesario, porque existe la posibilidad incluso de poder rehacer en dos años más este convenio, si es que no está listo el próximo edificio. Todos sabemos que una construcción o una reparación que aún no sabemos cuál va a ser el estudio, no es algo que se haga de un día para otro, y eso puede en algún caso alargar esto. Así que agradecido, agradecido por la paciencia que me han tenido, pero qué bueno que haya salido, gracias don Franco, gracias, perfecto. Muchas gracias don Sergio. Daniela. Gobernador, gobernador. Don Luis, ya, el gobernador. Lo escuchamos don Luis. Mira, yo he estado en varias reuniones con ellos, estuvimos, la PDI tiene muchas necesidades de infraestructura. Gracias. Muchas gracias al consejero Luis Carvajal. No sé si habrá otro consejero que se encuentra conectado y desea emitir alguna opinión, sino para después cerrar con la sesión aquí en el pleno. ¿Algún consejero? ¿La sala? Gracias, bueno. ¿Presidente? Don Eduardo. Gracias. ¿Cuál es la cultura, cierto? Esto que, como lo decía ahí, que tiene 10 años, relativamente nueva, que colapsó, fue víctima de los socavones. O sea, en este minuto, alto auspicio no cuenta con una infraestructura, ¿cierto?, donde esté presente la PDI. Tiene que desplazarse de Inquique, ¿y eso qué significa? Pérdida de minutos, de horas. Cuando la comunidad lo solicita, o solicita la presencia de la PDI con urgencia. Somos la región con más delincuencia descontrolada, y creo que ahí, obviamente, hay una deuda histórica con la PDI. Se ha apoyado bastante a carabineros de este gobierno regional, porque los anuncios que ha hecho el gobierno, la ministra Isquia Siche, el señor Monsalve, y ahora, últimamente, cuando vienen aquí a la región, como la ministra Carolina Toa, hace anuncios rimbombantes, pero al final, las palabras como que se diluyen en el tiempo. Se tornan palabras vacías porque hacen tremendos anuncios de cifras. Y, finalmente, gobernador, nosotros, como gobierno regional, terminamos solucionándole los problemas, especialmente en el tema de los recursos, ¿cierto?, cuando se le ha entregado y apoyado a carabineros, y, obviamente, tampoco va a ser la excepción ahora, y que yo estoy de acuerdo a la PDI, en apoyar a la PDI. Pero hay unos proyectos, yo recuerdo, discutidos ya en el periodo anterior, de dotar de vehículos blindados, tácticos, ¿cierto?, de 4x4, a la región, a la PDI. Sin embargo, no sé si ese proyecto está aún en carpeta, porque aquí el gobierno ha hecho tremendas inversiones en la región de la Araucanía, pero, sin embargo, como que a nosotros, los nortinos, no le importáramos. Entonces, creo que, así como se le ha apoyado a carabineros contra las casi 30 motos, motocicletas, ¿cierto?, esas motos, bicicletas, equipos, camionetas, 4x4, creo que ahora nos toca la oportunidad, o sea, la oportunidad de apoyar, ¿cierto?, a la PDI en forma frontal, o sea, de apoyar. Con estos vehículos, ¿cierto?, hoy en día, las balaceras están a la orden del día en la región. Las policías tienen que enfrentarse con mucha desventaja, porque los delincuentes ya usan ametralladoras, con armas sofisticadas a la vez. Y tenemos una policía debilitada, ante un gobierno también, que no tiene una mirada frontal en combatir la delincuencia. Por lo tanto, para terminar, es más, hay regiones que ya los gobiernos regionales han aprobado para la compra de helicópteros. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo podemos tener aquí, en esta región? Entonces, ahí, para terminar también, una deuda histórica con la PDI, y obviamente yo estoy de acuerdo con todos los recursos que tengan que ir en dirección de apoyar, ¿cierto?, a la PDI. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Eduardo. Solo comentarle, Eduardo, que el proyecto, precisamente, de vehículos que viene a apoyar el ERTA, está siendo trabajado desde el año pasado, incluso. Así que es muy probable que pronto lo tengamos por aquí. Le hemos dicho al prefecto, con su equipo técnico, que estamos disponibles para poderlo financiar. Así que solamente estamos esperando temas administrativos y técnicos para argumentar también esos cambios, Eduardo, pero eso va a ser también presentado al Consejo Regional y vamos a apoyarlo también con... Esto lo hemos conversado dentro de todas las carteras de proyectos pendientes con ese punto en particular. Sí, presidente, solamente para complementar lo suyo y sin entrar en detalles. Sí, obviamente estamos con una cartera de proyectos. Ayer justamente tuvimos una reunión para revisarlo junto con el profesional José Vara y todos esos proyectos ya están en curso y están siendo trabajados por los profesionales del gobierno regional. Muchas gracias. No sé si es que hay alguien de los que está conectado en modalidad Zoom, sino para... porque entiendo que vi por ahí, observé que está Camila y también Luis, además de Carlos. Si es que no hay una palabra en la plataforma, pasamos a Daniela, que había solicitado la palabra para ir cerrando las consultas y llevar a votación la iniciativa. Daniela Solari. Gracias, presidente. Bueno, saludar a todos los invitados, en especial al prefecto Cristian Lowe y a todo su equipo, a su gran equipo, porque hemos estado en hartas reuniones, así que no puedo dejar de nombrar a algunos. Sobre todo a Franco, a Gabriel también que tiene ahí en el crimen organizado. Bueno, acá el encargado de la región, bueno, de la macro zona norte, don Marcelo Atala, que llegó a la región y con un tremendo problema. Bueno, el equipo de Santiago y también vino hace dos semanas, estuvo también el encargado, el jefe nacional, Paulo Contreras, sino que también tuvimos reunidos con él. Y bueno, y efectivamente estas son las instancias donde uno se enorgullece de estar en este puesto, de aprobar recursos que son para el bien de la región, donde este es una aprobación súper transversal, porque obviamente de las primeras reuniones que tuvimos con ustedes, una de las primeras cosas que le dijimos fue, en el caso mío, fue mis cinco hijos, yo tengo cinco, pero los cuatro más grandes se quieren ir de acá, porque se sienten inseguros, porque los papás tienen miedo de que salgan, y no podemos permitir eso. Y en esto cuando empezamos a ver las instalaciones, bueno, todos conocemos Barros Arana, también es un proyecto que tiene que salir rápido también, están en condiciones que eso hay que mejorarlo, cuando fuimos a ver el cuartel de la Tirana también, hay que hacer otras cosas y ustedes, bueno, estamos avanzando en eso, y otras cosas que después se van a venir, como los vehículos, laboratorios y otras cosas más, pero efectivamente para poder hacer un buen trabajo, tienen que estar cómodos, y en las situaciones que merece en este caso cualquier profesional, y sobre todo ustedes que están ahora con una carga laboral bastante fuerte, sobre todo con los operativos. Ayer echábamos los helicópteros hasta tarde, hoy día a las siete de la mañana ya andaban los helicópteros dando vueltas, y sabíamos que había algo grande, ¿cierto? Y se notaba. Y en eso felicitarlos, porque independiente de las incomodidades que están, sobre todo allá, que están todos ya allá en Pedro Prado, con Tadeo Janke, están haciendo una gran labor. Y en eso lo que tiene que hacer en este caso la Policía de Investigación es dedicarse a eso, a investigar y a resolver crímenes. Y no en este caso estar preocupado de arriendo, de ver cómo están, de esas cosas básicas. Y para también decirle a la pregunta que hizo Freddy, complementar, efectivamente cuando se hagan los estudios del cuartel de alto hospicio, obviamente está con esta nueva normativa de suelo salino, pero eso ya cuando salga el diagnóstico, si es que hay que demolerlo, si es que hay que habilitarlo, si hay que rehabilitarlo, también dentro del proyecto se puede dejar incluido dentro del RS el tema de un arriendo posterior hasta que esa instalación esté adecuada. Así que no debería salir tampoco desde acá de un fondo ni tampoco estar rebajando el presupuesto, sino que dentro de la misma ficha de proyecto se puede dejar el ítem para el arriendo de una propiedad hasta que eso esté en condiciones de que se vuelva a habilitar si tiene que ser con una reconstrucción o se puede reparar, eso es como uno. Así que yo en esto, presidente, es de los proyectos que uno se enorgullece porque efectivamente lo que tenemos que hacer acá es combatir el crimen organizado. Ojalá no tener más titulares, que la región de Tarapacá sigue liderando el tema de los crímenes, sigamos liderando el tema de los pasos ilegales por Colchane. Espero que ahora se tomen las medidas y nosotros si podemos aportar con este granito porque también hay que decirlo, no están nuestras competencias, ni tampoco el gobierno regional, ni tampoco el gobernador, ni del consejo regional, poder tomar medidas más allá del tema de seguridad. Solo podemos aportar en esto, en proyectos, en equipamiento, ojalá pudiésemos tener mayores atribuciones, cosa que no tenemos. Pero sí también agradecer, y nobleza obliga, el gobernador, aunque pensemos distinto y que nosotros siempre decimos que estamos más del lado de la seguridad, decir que a la primera vez cuando lo fuimos a tocar la puerta para decirle que esta es la solución porque no había otra, no había quien lo hiciese, no lo iba a hacer ni el Ministerio del Interior, ni la delegación presidencial, ni tampoco lo podía hacer la PDI. En este momento lo único que lo podíamos hacer era el gobierno regional. Y barajamos tres alternativas, y esta es la, entre comillas, la más rápida, o la que se determinó en Santiago que puede ser la más rápida, y esperando que de aquí a julio de este año pudiese hacer. Así que, perfecto, todos los parabienes para usted y su equipo, tienen un tremendo equipo, y de aquí para adelante esperamos tener solo buenas noticias para la PDI y para la región de Atarapacá. Eso, Presidente. Muchas gracias, consejera. Don Iván. A mí, lamentablemente, no me enorgullece esto porque esto no es un proyecto. Esto es entregarle las cosas básicas que necesitan investigaciones para funcionar. Yo me voy a sentir orgulloso cuando se complemente el diseño, la construcción de lo que nosotros aprobamos en el periodo anterior, que fue el terreno, que fueron más de 1.700 millones de pesos. Cuando se termine ese proyecto, ahí yo me voy a sentir orgulloso del trabajo y para lo cual fui elegido. Pero entregar cosas básicas a mí no me enorgullece, al contrario. A mí me gustaría haber trabajado en determinar cómo va este proyecto, porque yo considero que es muy lento el actuar, y así lo estuvimos conversando con el prefecto en la visita que hicimos, porque parece que acá en este Consejo Regional tenemos que trabajar cada uno individualizado y no en conjunto. Y ahí nos enteramos de que es muy lento este accionar, y hay que ver, viajar a Santiago y ver para apuntalar, digamos, que esto salga lo más antes posible, porque con esto estaríamos solucionando un problema acá en Iquique, independientemente, que tengamos un problema en alto auspicio, y tener ahí un nuevo, una nueva prefectura. Pero a mí lo que me llama la atención ahí, ¿usted viene desde Santiago o...? Así es. A mí lo que me llama la atención es que yo le pediría a todas las instituciones que no trabajemos a tres años ni a cinco años cuando se presenten proyectos. Trabajemos a 50 años porque nos dimos cuenta cuando inauguramos el... Porque yo fui parte de ese proyecto, inauguramos el de Pedro Prado, se suponía que ese iba a complementar, iba a solucionar. Y al final, porque se vio una mirada corta. El proyecto que tenemos ahí en la torre, entre 18 y Rásuri, también estamos quedando corto porque no tiene estacionamiento. Y ahí lo estuvimos conversando con el prefecto, no tenemos estacionamiento. Ver la forma cómo poder solucionar. Pero eso, a mí, ese trabajo, a mí me va... Voy a sentirme orgulloso. Cuando vea en la mesa trabajar ese proyecto. Yo esto de darle una solución provisoria, estoy totalmente de acuerdo porque tenemos que nosotros comprometernos. A pesar de que nosotros siempre, este Consejo Regional, siempre ha estado comprometido con la Policía de Investigación, le hago recuerdo de que el 2020 le entregamos 14 camionetas 4x4 aprobada por el Consejo Anterior y se la entregamos a la Policía de Investigaciones. Entonces, siempre hemos estado comprometidos, pero aquí algo que me falta es trabajar, no trabajar aisladamente. Trabajar como cuerpo colegiado, como Consejo, y en conjunto con la Policía de Investigaciones, para poder sacar este tremendo proyecto del nuevo edificio. Y ahí me voy a sentir orgulloso, porque de eso uno se debe sentir orgulloso y no de estar solucionando problemas parche. Así que eso nos va, Presidente. Muy bien. Muchas gracias, Don Ibal. No hay nadie más ahí en la sesión, me parece, con consulta. Perfecto, por favor. Presidente, muchas gracias. Solamente agregar ahí a lo que señalaba el señor consejero, el proyecto está en la etapa de diseño dentro de los plazos establecidos, digamos, por el sistema. Tenemos un plazo ahí del 1 de junio para la entrega del diseño por parte de la empresa que se lo adjudicó. Y una vez que lo tengamos, continuamos ahí con todos los pasos, pero está también ahí y estamos tratando de acelerar al máximo nuestros procesos internos también para darle celeridad, así como los otros proyectos que también tenemos ahí presentados. Así que le agradezco su disposición, al igual que de todo el Consejo. Perfecto. Conversé el tema y el asunto de los estacionamientos del nuevo edificio. Ustedes pueden presentar paralelamente un proyecto para los estacionamientos. Se puede hacer y se las consulta con otros gobiernos regionales y lo pueden hacer paralelamente para ir avanzando en conjunto. Muy bien. ¿Don Germán? No, ah, perdón. Sé que iba a pedir la palabra. Bien, consejero, vamos a finalmente llamar a resolución esta iniciativa que si bien se ha destacado, corresponde a cerca de 470 millones de pesos por un plazo de 24 meses. Entonces, en esta oportunidad y la votación hace alusión a la primera regaja que vamos a hacer, que comprende 236 millones 472 mil pesos y que, por cierto, vamos a hacer la tramitación de la manera más urgente para que puedan contar con los recursos de manera inmediata. Así que, secretario ejecutivo, vamos inmediatamente con el llamado a votación. Don Freddy Araneda. Aprobo. Don Sergio Cerilla. En seguridad no hay soluciones parches. En seguridad hay soluciones. Y nosotros como consejeros hemos conseguido eso y por lo tanto voy a aprobar esta y todos los proyectos más que estamos trabajando con la PDI. Don Luis Carvajal. Hemos estado trabajando con reuniones intensamente con ellos. Apruebo por estar acá. Don Abraham Díaz. Apruebo. Consejera Claudia Hernández. A mí me gustaría que todas las comisiones pasaran proyectos porque la región tiene prioridades y todas son importantes. Así es que ojalá todas las comisiones tuviésemos la oportunidad, gobernador, de presentar proyectos para que se puedan trabajar. Apruebo, secretario ejecutivo. Consejera Solán Jiménez. Apruebo. Don Eduardo Mamani. Apruebo. Don Carlos Mancilla. Apruebo. Don Luis Milla. Apruebo, secretario. Consejera Camila Navarro. Apruebo. Don Iván Pérez. Por supuesto que voy a aprobar, siempre aprobado y apoyado a la PDI, así que no hay ningún problema a pesar de que me gustan proyectos concretos. Don Germán Quirós. Apruebo. Don Germán Quirós. Consejera Daniela Solari. Apruebo, secretario. Y ojalá, bueno, van a pasar proyectos cuando aprueben los recursos para la corporación y podamos ser formuladores. Apruebo, secretario. Don José Miguel Carvajal. Por supuesto, secretario ejecutivo. Cerrar la votación, unanimidad para el proyecto. Muy bien, muchas gracias. Quiero, bueno, por supuesto, prefecto, darle la palabra antes de cerrar, que me imagino va a estar llena de agradecimiento y también de compromiso de continuidad de trabajo con el Consejo Regional y con este Gobierno Regional. Así que, por supuesto, prefecto, la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, estimados consejeros, estimadas consejeras, ciertamente que quiero agradecer a todos y cada uno, tanto los que están acá como también los que están ahí en forma telemática, por esta aprobación y por la urgencia que se le dio al tema también. Sé que a lo mejor nos estamos saliendo ahí un poquitito de lo normal, pero era una necesidad urgente y una necesidad que tiene que ver no solamente con que queramos tener un lugar lujoso para trabajar, muy por el contrario. Lo que queremos es tener un lugar con las condiciones mínimas para poder trabajar dado la problemática que se nos presentó y que, en definitiva, va en beneficio de la ciudadanía toda. Así que, en ese sentido, solamente reiterar nuestros agradecimientos como Policía de Investigaciones por este apoyo y, como lo señalaba el señor Presidente, poder, por supuesto, que comprometer nuestro trabajo, nuestros equipos de trabajo para poder continuar trabajando y, de alguna manera, darle la mayor celeridad posible a los proyectos que tenemos, que hemos presentado, que están siendo analizados, que están con todo el trámite respectivo para poder continuar mejorando las condiciones de esta Policía de Investigaciones en Tarapacá, que, por cierto, presta un servicio a la comunidad, un servicio que es permanente y que, a la fecha, ha demostrado también con sus resultados que el compromiso y el trabajo de parte de cada uno de los detectives y los funcionarios de nuestra institución está presente día a día. Así que, continuar trabajando y, una vez más, agradecido a todo el Consejo Regional por esta aprobación. Muchas gracias. Y, bueno, un nuevo aplauso por ustedes también. Así que, perfecto, que no solamente sea la investigación, que los felicito en lo que es el narcotráfico, también tenemos que perseguir a los de cuello y corbata y también a los que, porque con cuello y corbata solamente se identifica al hombre, pero también hay de faltas que también tienen problemas y delitos que hay que perseguirlo. Muy bien. Muchas gracias, perfecto. Muchas gracias, consejero. Y me enorgullece mucho que, ante tanta retórica y tantas buenas intenciones, nosotros estemos trabajando de manera concreta, con proyectos aprobados. Así que, perfecto, podrá sentirse orgulloso que este Consejo y este Gobierno Regional, a diferencia, seguro, de otras instituciones, estamos poniendo los recursos donde la comunidad los necesita, que es en materia de seguridad. Así que, seguimos aumentando esos 13.000 millones de pesos que hemos invertido solo en nuestra gestión y que probablemente va a ser mucho más alto en la región de Atrapaca. Así que, nada, vamos a seguir apoyando todo lo que nos vayan requiriendo y, por cierto, que sabemos que es la prioridad número uno de la ciudadanía de los vecinos y las vecinas. Así que, vamos a estar siempre colaborándoles, perfecto. Sigue trabajando con nuestro Presidente de la Comisión de Seguridad, con los consejeros y consejeras regionales, que ellos cuentan con todo mi respaldo para seguir avanzando con algunas iniciativas. Muchas gracias y damos término a la sesión plenaria de Extraordinaria. Gracias.